Es bien difícil estar aquí. Estamos con ustedes. Yo les quiero dar las gracias por estar en este momento tan difícil para nosotros. No quise hacer nada en una funeraria porque Julián murió en la casa y porque Julián cuando murió su papá sufrió muchísimo con que lo anduvieran de arriba para abajo. Siempre me dijo yo no pude llorar bien a mi papá, mamá. Y cuando murió Imelda y yo decidimos que mejor lo íbamos a cremar para que también el bebé no viera su cadáver porque iba a ser muy traumático para él. Y necesitábamos vivir este dolor en familia con gente que realmente conoció y amó a Julián. Y realmente el día de ayer fue muy importante para nosotros vivir este duelo que yo sé que apenas está empezando, nos falta mucho camino por recorrer. Pero Dios es grande. Ayer llegó el Padre José de Jesús, hizo una misa preciosa donde hicimos un trabajo hermoso de despedirlo, de soltarlo. He recibido tanto amor de la gente, yo ni siquiera me he podido meter a las redes y sé que en muchos programas le hicieron un homenaje a mi hijo. Muchas gracias. Se los agradezco mucho, de verdad. Era mi amor, el niño de mis ojos. Ya ha sido muy duro perderlo. Pero Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Lo entregó en sus manos. Tenía tanto por recorrer Julián, estaba empezando su carrera, tenía 500 composiciones, montaba caballo, tocaba el piano, tocaba la guitarra. Pero así fue, gracias a Dios me dejó a esta niña tan linda, mi nuera que la adoro y a un bebé precioso, que tenemos que sacarlo adelante. Y que ayer, pues, me dijo que su papá había muerto y que era un ángel, pero pues todavía no lo entiende, obviamente. Y he recibido tantas flores. Ayer no quería ni ver flores. Me decían, no quiero flores, no quiero nada. No aterrizaba ayer todavía. Pero hoy que llegaron las flores, la verdad es que la casa está tan linda, llena de flores, de buena energía, de tanto cariño de la gente, que yo no me lo esperaba, la verdad. Que tanta gente me mandara cosas tan lindas y me dijera cosas tan lindas. Lo agradezco y les pido a todos los que me están viendo, que recen mucho por mi hijo y que recen mucho por nosotros para que podamos tener valor. Y le pido a Dios, a todos los que me están viendo, que sus hijos los vean crecer, los vean casarse, los vean tener nietos, los vean triunfar y que sus hijos los entierren a ustedes. Porque no hay dolor más grande que enterrar a un hijo y pasar por este dolor tan grande. No se lo deseo a nadie. Que Dios los bendiga, que los guarde en la palma de su mano. Dios te regaló y te prestó un ángel, pero también te regaló un nieto, un nieto lleno de luz. Sí, nuestro nieto, el hijo de Imelda, es mi amor ese niño. Y ahora va a ser nuestra labor educarlo y darle alas para volar. Ayer veía una entrevista de Julián, donde justo le decían eso a tu hijo. Dice, mi hijo, no sé si ha sido un buen padre y el niñito se le cuelga. Dice, eres el mejor papá del mundo. Y la verdad es que era un gran papá. Le dedicaba mucho tiempo a su hijo, jugaba con él y lo crió increíble. Lo hacía que llevara el plato, a lavarlo, que lo recogiera, que recogiera todos sus juguetes. Le estaba dando amor y le estaba dando límites. Y así es como tenemos que crearlo ahí, ¿verdad? La familia está reforzada, Maribel. Mira, yo ahorita la verdad es que no quiero deshacerme de sus cenizas. Los tengo ahí en, pues, luego les voy a hacer un videíto que tenga un poquito más de pasar esto, para que vean, pues, todas las flores y todo el amor que hemos recibido y cómo lo tengo tan lindo con su San Miguel Arcán, que con la Virgen de Guadalupe, que yo se lo ofrecí cuando nació la Virgen de Guadalupe. Entonces, la cajita que escogimos es como una Virgencita de Guadalupe. Con el dibujo de José Julián, un dibujo que le hizo José Julián de un león grande y un león chiquito, porque el león grande era su papá y el león chiquito era él. Sí, Julián, el día anterior, curiosamente, cuando me iba para el teatro, me dice, mamá, ¿tienes un diurex de guay papito? Yo andaba corriendo para el teatro como siempre. Pero mamá, es que préstame un diurex. Yo lo buscaba y no lo encontraba. Préstame un cola loca, porque mira el dibujo que me hizo Julián. Ese era el león grande, el león chiquito. Y cuando lo llegué yo, y lo encontré muerto, mi hijo. Estaba en la pared pegado, el dibujito con los leoncitos ahí. Bueno, ahí está. Se lleva el amor de toda esta familia que lo amó con el alma. Le doy gracias a mi esposo, Marco, por todo el amor que le dio, por toda la educación que le dio, porque siempre fue incondicional con él. ¿Y fue su padre? Y por supuesto que fue, pues tuvo un padre que le duró muy poco también, pero Marco fue un segundo padre para él, maravilloso, y tenían una relación increíble. Dios me bendijo con mi hijo, Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Y que vuele alto mi hijo, o sea que algún día nos vamos a volver a encontrar. Y espero que ahora esté con su papá. Y ayer con su mamá, el perro a este monstruo.